bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Ivo Caníbal! ¡Oye, me hiciste muy bien, muy muy bien! Gracias muchachos, gracias ¿Cómo estamos? Un día muy importante en este país el Día de la Independencia, Julio 4 espero que lo estén pasando bien y que no haya muchos problemas que lo estén pasando tan bien como nosotros aquí Raúl y porque de verdad que nosotros la pasamos bien aquí aunque nos toque trabajar, pero la pasamos increíble no tan bien como lo pasamos en República Dominicana pero bueno, vengan para acá, Ivo Caníbal otra vez no, no, en la motocicleta la pasamos bien en la moto, espérate hay que la dejar parqueada, purecita yo no sé si la gente se acuerda de este personaje pero este personaje Ivo Caníbal de la motocicleta fue el que saltó de un lugar al otro hace cuánto 30 años, 40 años atrás 40 años atrás y yo pagué 98 dólares para ir a verlo a un lugar en circuito cerrado por televisión y me acuerdo que saltó y no llegó pero se le abrió el paracaídas que tenía y cayó al río y decían que se iba a morir y no se murió menos mal que tú se lo lograste, ¿ok? ¡Eso lo hicimos! porque queremos tenerte aquí para siempre Ivo Caníbal Raúl, ¿y hoy vas a hacer barbecue luego de aquí? ¿o realmente no haces mucho barbecue? barbecue, no, hoy no hago barbecue me invitaron a un barbecue que antes iba hace muchos años atrás pero ahora como tenemos que trabajar, hacer un montón de cosas algunos días y todo eso no me da tiempo antes y después no puedo queje en Los Ángeles un amigo mío muy cercano, Phil Rimi que hace un barbecue con las langostas más grandes que he visto en mi vida ¡Wow! ¡Very nice! langostas de 6 y 7 libras y después hace carne y hace todo en su casa de Malibu ¡Uy, qué rico es Raúl! es el mejor barbecue que he comido en mi vida ¡Ay, qué rico! pero señores, qué rico es estar disfrutando un día como hoy así es, Raúl, y tener la libertad, ¿verdad? de verdad aquí en Estados Unidos y disfrutar de mí señores, vamos a comenzar Ivo, ¿te llevas mi banderita? vamos gracias y después te doy el sombrero te voy a empezar el barbecue la joven agrupación marca MP y sigue disfrutando de su éxito comprobando que son todo un fenómeno musical y descubrimos que en los próximos días podrían estar, desafiar a las autoridades mexicanas debido a su repertorio David Valadez, vía satélite, nos cuenta así es, gracias y muy buenas tardes un saludo desde Los Ángeles y Happy Fourth of July feliz 4 de julio y les cuento que los chicos de marca MP que no pasan de los 25 años de edad ya se codean con artillas de talla internacional y se presentan en lugares de mucho prestigio hablamos con ellos y aquí, todo lo que me contaron los muchachos de marca MP siguen imparables con su música y en Palm Springs, California abarrotaron la gigante Arena Acresher donde nosotros estuvimos tras bastidores antes del show son lugares que solamente nosotros nos imaginamos y pues, que te digo somos modestos hacer estas cosas la neta es algo bien perro sabemos que no puede faltar el whisky y el tequila el whisky y el tequila para matar el nervio previo al show los chicos ensayan como siempre hay que dar el 120% hablan entre ellos y hasta reciben obsequios como estas chamarras todo listo para salir al escenario y para decir verdad marca MP ha servido llevar muy bien su éxito aun cuando existen muchos otros nuevos artistas el chiste yo pienso que es de mantenerse vigente y seguir sacando material gracias a Dios llevamos para 4 o 5 años en esto ¿qué hacen con todas las prendas que les avientan las chicas? pues los guardamos tomamos una fotito ¿hay un museo allá en Modesto? no, no si se pudiera si pero ya ves que a veces nos toca ir en aviones pero lo cierto es que gran parte del éxito de marca MP son sus famosos corridos y en México aun está prohibido interpretar estos y hacerlo tiene sus consecuencias el repertorio está amplio la verdad pues es variado la música de nosotros y es de que dijeran algo de los corridos lo que sea pues hay variedad hay temas románticos ahí para la gente y pues y también hay billetes para pagar la multa no de eso no de que haya multa no nos han dicho pero pues si algo pasa pues ahí a ver qué onda los corridos siempre son tema de polémica pero por lo visto eso no le importa a los chicos de marca MP ya que su repertorio tiene muchas otras canciones luego tengo de los ángeles Happy Fourth of July feliz 4 de julio regresamos con más del Gord y la Flaca Happy Fourth bueno Raúl la verdad es que sí que los corridos han sido siempre de controversia porque dicen cosas que tal vez hay otras personas que no quieren escuchar estamos hablando de eso toda la vida aquí en el programa señores Ángel del Villar sigue trabajando por nuevos talentos en el género regional mexicano a pesar de sus problemas con la justicia el productor musical nos comenta cómo está sobrellevando esta situación vamos a ver después de varios meses de estar debajo del radar debido a una investigación federal por violar la ley el productor musical Ángel del Villar parece dejar todo en manos de la justicia y vuelve a dar la cara a los medios para hablar de su nueva distribuidora musical Destro7 Ángel y cómo logras estar de pie porque a veces el ruido allá afuera tambalea uno tú cómo has logrado que todo esto te mantenga tranquilo las controversias y todo y enfocado en todos estos proyectos pues yo no le pongo atención a lo negativo yo no me enfoco en lo positivo son 16 años o sea tú ya has mucha experiencia y al final del día pues la gente va a contar todo a su manera y yo soy muy creyente de la verdad y me voy a decir con la verdad hasta y lo que le inculco a mis hijos y a mi equipo hay que ser honestos y siempre transparentes aún no puede hablar ni dar detalles sobre la investigación federal que aún se lleva a cabo la cual asegura ha manchado su nombre reputación pero pronto dice que saldrá su verdad y limpiará su imagen mira yo escribí un libro que va a salir con el favor de Dios en julio del año que viene ¿no? ahí viene toda mi verdad no nomás con mi verdad sino con hechos ¿no? con muchas cosas ¿no? no puedo decirte todo pero pues estoy hecho de fe creo mucho en Dios creo en mí por lo pronto está enfocado en su nueva distribuidora la cual cuenta en su roster con cantantes como Eslabón Armado y hasta Karin Neón esta nueva distribuidora se enfocará en el streaming de la música de sus cantantes monetización y servicios creativos de cada talento por último no podíamos dejarle ir sin que nos hablara de cuál es el problema que existe con Eslabón Armado y por qué nos saca de una vez al mercado el último disco que grabaron los muchachos no quiso abordar el tema pero nos dijo lo siguiente los artistas yo les digo cuando uno los mira en las redes sociales este usted nos andan buscando a nosotros y cuando pegan nosotros los andamos buscando a ustedes bueno Raúl y palabras subieron diríamos allá vamos a ver en qué para eso porque Laslabón Armado de verdad que ha tenido un buen momento con la canción que sacaron junto a Beso Pluma ya baila sola y obviamente quieren seguir sacando música para seguir aprovechando su momento y ojalá que eso se pueda resolver y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del Gordi en la Plata señores una famosa frase asegura que para sentirse realizado en la vida hay que plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro no sé el que inventó esto pero bueno esto entonces la gente lo repite y lo hace quizás por eso yo creo espérate yo tengo una hija yo he escrito un libro y yo he plantado un árbol o por lo menos sí más o menos he plantado el árbol en un vasito plástico así o un árbol de verdad he plantado un árbol y le he hecho agua también ok Raúl cumpliste con esos requisitos quizás por esto algunos artistas se toman la libertad de incursionar en la literatura vamos a ver de quiénes se tratan incluyendo la literatura mundial está de fiesta porque cada vez son más y más los nuevos literatos que deciden publicar libros que podrían hacerle la competencia a Mario Vargas Llosa o a Gabriel García Márquez todos podremos disfrutar por ejemplo del libro de Sergio Mayer entre el infierno y el éxito también podremos leer los múltiples problemas que ha tenido Britney Spears y escrito por ella misma imagínense eso y en el conde en el 2020 anunció que publicaría un libro titulado Alma Abierta y aunque no dio muchos detalles de qué hablarán esta obra literaria los rumores aseguran que podría hablar de sus maravillosos ex de sus fajas o quizás de sus cirugías otros famosos del espectáculo también han enriquecido el universo de la literatura en el 2008 José José lanzó su libro Esta es mi vida y como dato curioso antes valía unos 40 dólares y ahora cuesta unos 80 después de su fallecimiento Don Vicente Fernández en el 2013 sacó su libro titulado Pero sigo siendo el rey y la lista es inmensa en México siguiendo con Silvia Pinal y su obra titulada Esta soy yo Dulce María publicó Dulce Amarco Miurka Marcos uno titulado Soy Laura Zapata uno de poemas Talía Anaí Laura Bozo La Chilindrina el boxeador Julio César Chávez Ernesto D'Alessio y hasta Gaby Spanik publicó un libro con recetas de cocina Pero no solo la literatura en habla hispana ha sido bendecida con esta explosión de nuevos y talentosos escritores La lengua inglesa ha dado a la luz grandes obras de la literatura con la pluma de Eva Longoria la modelo Naomi Campbell Macaulay Corkin y hasta las hermanas Kardashian que aunque a lo mejor no lean mucho si tienen el enorme talento de escribir libros para que otros lo lean si señor Pero no vayamos tan lejos en Univision famosos como Raúl de Molina Yomari Francisca y el Chef Jesus han escrito también fascinantes ejemplares y es que la buena literatura está a la vuelta de cualquier esquina y por supuesto al alcance de todos como no Y en contra de lo que mucha gente piense la mayoría de estos libros no en el mercado norteamericano pero en el mercado hispano te dan dinero pero no te dan tanto dinero no ganas tanto dinero escribiendo un libro sacando un libro como la gente puede pensar ¿Y cómo fue tu proceso escribiendo este libro? ¿Perdón? ¿Tu proceso cómo fue escribir este libro? A mí me ofrecieron hacer el libro me pagaron por hacer el libro por adelantado salió sacaron el libro el libro le fue bien vendimos cerca de 60 mil copias que para el mercado hispano no era malo 60 mil 70 mil copias pero el que te dice que te vende medio millón de copias es mentira o sea que no es muy lucrativo ese negocio pero no sé no ganas mucho dinero vendiendo un libro en el mercado hispano a no ser que seas un escritor extremadamente famoso que se dedique a escribir libros que sí gana una suma millonaria ¿Y te acuerdas de la dieta más o menos? ¿De la dieta? Claro que sí ¿Cómo era? Era la dieta que yo hacía la dieta del gordo lo tengo en el libro pero no te acuerdas mucho claro que me acuerdo pero ¿cuál es entonces? yo que tú sabes en aquel tiempo era comer 300 libras comer en varias porciones pequeñas a través del día ok y después tratabas de comer más proteína comidas pero comidas una dieta balanceada pero lo más importante era comer pequeñas porciones cinco o seis veces al día eso es realmente lo que uno debe de hacer y hacer ejercicio también pero bueno ahora te voy a presentar y aparte mezclarlo con el ejercicio exacto porque el ejercicio solo no te ayuda a perder de peso exacto lo que te ayuda a perder de peso es aguantarte la boca exacto tú puedes ponerte a hacer tenía una entrenadora una vez y dice ay entonces ahora tienes que hacer cinco veces más de ejercicio mentira el ejercicio no te ayuda a perder de peso el ejercicio te ayuda a que te sientas mejor eso sí por eso es que yo hago Raúl de Molina ejercicio todos los días pero a perder de peso aguántate la boca es lo único que te va a ayudar si te ayuda a perder peso pero con la dieta no te ayuda a perder de peso si no te aguantas la boca no claro pero si te ayuda eso es la mentira más grande del mundo ¿sabes lo que pasa? ah no ponte a hacer ejercicio y tú verás que tú yo llevo haciendo ejercicio toda mi vida y mira como estoy lo que pasa es que si haces ejercicio sin lo que sí ayuda para bajar de peso son las empanadas 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 aquí seguimos con Roberto feliz 4 de julio más americano no puedo venir con la playera de Estados Unidos pero vamos a hablar de farándula deportiva y de algunos deportistas que no se han portado bien porque a veces decimos que son un ejemplo a seguir pero a veces toca tener cuidado porque no siempre dan un buen ejemplo ya que hay algunos que se portan tan mal que incluso terminan en la cárcel por agresión sexual miren esto son varios los deportistas famosos que han tenido acusaciones de agresión sexual una mujer acusó a Cristiano Ronaldo de haberla violado allá por el 2009 le dieron 375 mil dólares para que se callara ella lo aceptó se lo gastó y en el 2018 volvió con el mismo cuento esta vez nadie le creyó y desestimaron el caso en el 2019 una mujer acusó a Neymar de haberla violado en un hotel en París tiempo después salió a la luz un video dentro de la misma habitación que más bien parecía ella la que lo estaba violando a él ella fue acusada por fraude extorsión y difamación Neymar lamentablemente perdió algunos patrocinadores otro futbolista en problemas de acoso sexual es el brasileño Dani Alves una mujer dice que fue violada por él en el baño en una discoteca y él lo reconoció pero ahora dice que fue bajo los efectos del alcohol Julio Urias es otro deportista que ha tenido problemas con la ley debido a la violencia doméstica y el pasado mes de septiembre fue arrastrado por supuestamente golpear a su pareja saliendo de un partido de fútbol aunque al final no recibió ningún cargo criminal si le costó que su equipo de los Dodgers lo sacara del equipo y se quedara sin jugar el resto de la temporada perdiendo gran parte de su millonario salario no podemos olvidarnos del boxeador Mike Tyson quien fue condenado a seis años de cárcel por haber violado una modelo en 1991 sin embargo el polémico Tyson solo cumplió la mitad de la condena y hasta el día de hoy sigue diciendo que es inocente por último otro que recientemente está metido en tremenda candela es el pelotero dominicano Wander Franco ya que fue acusado de abuso a una menor el atleta tiene 22 años y fue llevado a corte por tener una relación amorosa con una joven de 14 años lo peor es que se dice que Wander le daba dinero a la madre a cambio de su consentimiento Dios mío bien dicho porque eso de verdad que fue un escándalo allá por dominicana no todavía es un escándalo porque esto no ha terminado supuestamente ya los cargos ya no los pueden hacer porque no hubo suficientes pruebas para demostrar de que no fue concedido pero yo creo que no ha terminado esto no está en la cárcel lo que sí le afectó es que no está jugando en las grandes ligas no está percibiendo dinero igual que le pasó a Julio Urias que después de ese escándalo no está volviendo a jugar pero lo de él fue diferente yo sé pero igual el pitcher de los ángeles fue no por lo mismo fue por una pelea que tuvo con la novia pero a lo que trato de decir que todos estos casos al final si les afectan sean o no culpables ya sean los patrocinadores o no vuelven a jugar el deporte pero bueno hay que portarse bien gracias Roberto muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan consigue los mejores podcasts de entretenimiento noticias deportes crímenes y más Euphoria Podcast los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts no se los y más